Música Hola criaturas de luz, les habla Edu y este video es para Nodo Norte en Pisces Es el karma para Nodo Norte en Pisces, no para la gente que tiene Sol en Pisces Así que los invito a revisar la posición del Nodo Norte en tu carta astral Y ese es el signo donde tienes que revisar el video ¿Qué quiere decir Nodo Norte en Pisces? Quiere decir que tiene Nodo Sur en Virgo Entonces hablemos un poco de lo que significa Nodo Sur en Virgo Son personas que en otras vidas han sido muy rígidas y están acostumbradas a ciertos modelos de comportamiento A ciertas rutinas y les cuesta mucho desprenderse de esos modelos de comportamiento Esta rigidez puede incluso traerles problemas de salud Porque tienden a rigidizarse incluso físicamente Son personas muy racionales que necesitan que todo esté respaldado por la ciencia No creen en rumores, no creen en el mundo más esotérico Entonces son personas un poco escépticas Y siempre cuestionan a ver quién dijo esto Necesitan que lo que ellos leen esté respaldado por la más alta autoridad Por la Real Academia Española Su aprendizaje en esta vida es sumergirse en el mundo espiritual Dejar ese marco rígido que traen de otras vidas Y abrirse a la posibilidad de un mundo infinito De una conciencia infinita Porque ellos están acostumbrados a un mundo muy finito Con reglas, normas, donde todo está calculado, perfectamente ordenado Y la transición en esta vida es hacia sumergirse en la conciencia cósmica Son personas muy recelosas Que creen que el mundo está lleno de peligros o enfermedades Entonces andan con mucho cuidado, muy precavidos Siempre andan pidiendo las credenciales de las personas ¿Quién es usted? ¿Quién lo respalda? Lo que usted está diciendo, dónde está escrito Necesitan como ese tipo de seguridad Son personas súper buenas para el detalle Para observar a las personas y fijarse en los pequeños detalles Y van captando información de esta forma Pero ¿qué pasa? Tienden a perderse en los detalles Y pierden como la visión global Como la big picture La perspectiva Esta encarnación les pide Los invita a ver las cosas Comer perspectiva A fijarse en las cosas no tan tangibles quizás Entonces esta vida lo invita a tener fe A creer No tratar de separar todo en pequeñas partes Sino que entender que todo es uno La conciencia es una sola Aprenderán esta vida a ser más compasivo Con las personas No tan crítico En otras vidas tendría a criticar A acusar cada error Cada detalle incorrecto Y esta vida aprenderá A ser más compasivo con las personas Puede que muchos de sus planes se derrumben Porque trata de que todo sea perfecto Y planea paso a paso Qué es lo que va a hacer Pero no puede controlar todo Porque no controlamos nada Entonces muchos planes se le pueden derrumbar Y ahí se va a dar cuenta que lo que tiene que hacer Es confiar en la vida simplemente Confiar que el universo ya es un orden perfecto Y fluir con la existencia simplemente Su nodo norte en Pisces De vez en cuando le da intuición Y es capaz de percibir Descubrir la verdad de las cosas Utilizando su intuición Pero puede que dude Porque su nodo sur en Virgo le va a decir No, pero esto no puede ser cierto ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Es eso fantástico? No puede ser Va a dudar Pero tiene que aprender a creer en su intuición Entonces es la transición de las personas Que están demasiado fijas en el uso de la razón Y empiezan a utilizar la fe, la intuición Espero que les haya gustado Si te gustó recomienda el video con un like Deja tu comentario Y suscríbete al canal para más contenido de este tipo Que estén super Chau chau